En torno al tema del biogas que se generará en Pichacay, el ministro de Electricidad y Energía Renovable, Esteban Albornoz, señaló que se espera disponer de energía a corto plazo. Así también destacó con el proyecto los beneficios para el ambiente. En meses pasados se hicieron pruebas de la calidad del gas que se tenía, el trámite a nivel del sector eléctrico fue concluido, el Conelec otorgó el permiso y el título habilitante para que el municipio de Cuenca, a través de su empresa pública, pueda generar energía a través de los desechos sólidos, a través de la basura, convertir la basura en energía eléctrica. El proceso continúa, el proceso técnico continúa, pues esperemos que en el corto plazo, ya hablamos de corto plazo, podamos tener energía eléctrica desde Pichacay, mostrando también que en el eléctrico ecuatoriano siempre estamos adelante, dando un paso adelante con relación a estos procesos de energías renovables. En cuanto al cambio de la matriz energética con el uso de cocinas, con el sistema de inducción eléctrica, el secretario de Electricidad enfatizó que costará lo mismo cocinar con electricidad que lo que hoy cuesta cocinar con gas. Entonces queremos corregirse el gran absurdo de cocinar con GLP cuando el ecuador no tiene GLP o tiene muy poco y tenemos que importar, una carga fiscal importantísima, la idea es comenzar a usar lo que siempre teníamos que haber usado, cocinas eléctricas para la cocción. En nuestras viviendas tenemos que tener una toma de 220, como era costumbre normalmente construir las casas con tomas de 220, es el único, vamos a tener una sola toma de 220 voltios solo para la cocina, ese es todo el cambio. El resto todo funciona idéntico, las instalaciones eléctricas quedan igual, solo es necesario tener un toma corriente que tenga 220 y eso lo vamos a hacer, pero las tarifas no tienen ninguna alteración y el gran concepto es de que lo que les cuesta cocinar con gas les va a costar exactamente cocinar con electricidad. Finalmente indicó que se definen las ayudas para la introducción de las cocinas con el sistema de inducción eléctrica. Los medidores están listos, tenemos este rato casi 800 mil clientes que tienen medidores de 220 que pueden inmediatamente implementarse y vamos a seguir haciendo ese cambio de los medidores, eso lo asumen las empresas eléctricas y hay un plan completo para eso. Una cocina de inducción eléctrica puede llegar a costar desde 150 dólares hasta mil dólares, entonces tenemos que optar por las cocinas adecuadas, hay cocinas que tienen lujos exagerados y esos cuestan los mil dólares, igual que una cocina de gas.